Hey, hey, hey Tito Quintero Ya usted sabe Para ti amor mío Ezequiel Vega En el barrio de Ariche Nos vemos Te voy a disparar Con mucho amor Con un misil de besos Directo al corazón Sobre las islas de ternura Voy a regar Por todo tu cuerpo Eres una flor Música Currar ese sufrimiento Y ese dolor Que amita en tu alma Y en tu corazón Te barraré tu pecho Con miles de caricias Y te inyectaré Una sobredocin de amor Música Hoy he borrado Todo ese sentimiento Que te dejó ese ingrato amor Debe reír Y me siento contento Voy a hacerte feliz Mi linda flor Música Y en la vida Y en la vida Yo lucharon por mi amor Y esta guerra Yo gané tu corazón Con sobredocin de amor Te haré feliz Estaba escrito que la vida Es para mí Estaba escrito que la vida Eres para mí Y en la vida Y en la vida Yo lucharon por un amor Y en esta guerra Yo gané tu corazón Con sobredocin de amor Te haré feliz Estaba escrito que la vida Eres para mí Y en la vida Yo lucharon por un amor Y en esta guerra Yo gané tu corazón Con sobredocin de amor Te haré feliz Estaba escrito que la vida Eres para mí Música Mi hermanazo Edilberto Este ritmo es para ustedes Música Oye justo mamá Hey, 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 hey ¿Qué le parece? Hey, 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 hey Para mi niña Chetri Ja, ja Y en la vida Yo lucharon por un amor Y en esta guerra Yo gané tu corazón Con sobredocin de amor Te haré feliz Estaba escrito que la vida Eres para mí Música Inspiración Del aguacil Javier Pará Música Y en la vida Yo lucharon por un amor Y en esta guerra Yo gané tu corazón Con sobredocin de amor Te haré feliz Estaba escrito que la vida Eres para mí Claro que sí Mamacita linda Música 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 Gracias por ver el video.